Ella tiene todo lo que es La chica que siempre soñé es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Era el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar La sé comprender Cuando está conmigo Es niña otra vez Cada beso se abre a miel Es amiga de los dos Pero en el amor de esa mujer Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Lucharé 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 Lucharé